Este mes de octubre es un mes en el que todo el mundo tiene en mente el tema de Halloween, que si los muertos y tal, y me parecía una excusa buena, ¿para qué? Para hablar de la muerte en el Islam, para plantear ese paradigma y esa parte de nuestra cosmovisión, el cómo entendemos esta vida, cómo entendemos la muerte, todos los pasos que hay entre medias, y para, al fin y al cabo, también poder entender mejor algo que es evidente para cualquier persona en el mundo que esté presenciando y siendo testigo de lo que está sucediendo en Palestina, y es la fe, digamos, o la actitud, la resiliencia, la fortaleza, la perseverancia y la resistencia que están mostrando ante lo que viven, ¿no? Esto es algo que ha sorprendido muchísimo a mucha gente, el decir, guau, es que yo en una situación así, directamente, o sea, me habría vuelto loco o hubiese terminado fatal, ¿no? Y en cambio, hay siempre ese recordatorio, ¿no? Además, se ve en las imágenes cuando hablan, ¿no? Y dicen, Allah es suficiente para mí, ¿no? Alhamdulillah, tal. Esta serie de expresiones y de frases que son continuas y que lo que muestran es una fe inquebrantable en su corazón, ¿no? Hago este inciso durante la edición del vídeo para poderos hablar más en detalle sobre el tema de Palestina, dado que ahora mismo la asociación Muslim Relief tiene un proyecto en marcha para poder ofrecer ayuda directa a la gente que está desplazada, concretamente en la zona de Raza y de Han Yunus. Como sabéis, prácticamente el 80-90% de Gaza está destruida, la situación es extrema y ya veis que hay una inacción más que evidente por parte de todo el mundo. Sin embargo, más allá de que los que tienen que mover ficha no lo hagan y eso se traduzca en perpetuar y alargar mucho más en el tiempo esa situación tan crítica, a nivel individual, aunque creamos muchas veces que no tenemos esa capacidad para poder hacer nada más, contamos con herramientas y la principal de ellas, como sabéis, es el dua, es la súplica. Pero junto a eso también está la acción. Mirad, ellos tienen esa esperanza, ellos tienen esa confianza plena y absoluta en que Allah les va a dar una salida, en que Allah les va a proveer. Y precisamente en esta situación y en este escenario, los que recibimos también esa oportunidad somos los que estamos al otro lado, al otro lado del mundo, al otro lado de la pantalla, los que estamos en la comodidad de nuestras casas, los que pensamos que no podemos hacer nada más. Somos realmente los que sí que podemos ayudar y proveer, ser esa herramienta que Allah utiliza para ayudarles en su situación. Es por eso que durante el mes de Ramadán yo estuve haciendo público y compartiendo una campaña precisamente que tenía Muslim Relief en Palestina y otra que tenía en Marruecos. Y ahora he querido volver a retomar esto y a volver a darle visibilidad precisamente por la situación tan dificultosa y tan extrema que parece no tener fin. Desde fuera se ve como algo horrendo, pero desde dentro es una auténtica pesadilla que jamás llegaremos a imaginar. Precisamente por eso y en relación a estos vídeos sobre el ágira, sobre la muerte, sobre el significado de la vida, he querido aprovechar para poder también hablar sobre lo que está padeciendo el pueblo palestino de forma absolutamente injustificada y todo lo que nosotros podemos hacer. Y sé que muchas veces cuando hablamos de causas humanitarias se genera una cierta desvinculación a nivel espiritual. Porque por mucho que nos digan, no, es un acto de sadhka, que va a llegar a la persona, no, ese acto de caridad que va a tener un beneficio, piensa en ti, realmente nos cuesta a veces ver el resultado. Yo os invito, y además en relación a este vídeo de la ágira, a que pongáis el foco en ese largo plazo, en lo que vendrá después y que os hagáis la pregunta de si queréis que después en ese libro de buenas acciones que todos llevaremos con nosotros, queréis que aparezca vuestro nombre junto a un acto generoso como este. El pueblo palestino nos ha necesitado desde hace muchísimo tiempo. Les hemos fallado completamente como humanidad. Y sé que esto genera muchísima impotencia y muchísima rabia porque precisamente las personas de a pie, que somos las que reivindicamos el cambio, que somos las que queremos el fin de todo esto, somos las que sentimos que menos podemos hacer porque no tenemos ese mismo control y ese mismo poder sobre toda la situación. Pero precisamente es una guerra psicológica también, es una lucha a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual. Y es ahí donde tenemos que mantenernos fuertes, donde tenemos que seguir creyendo en que el Dua que hacemos sí que puede realmente ayudarles. Y por supuesto a través de la acción, en este caso contribuyendo a estas causas, a los diferentes proyectos que están activos por todo el mundo, que realmente podamos hacerles llegar un rayito de luz y de esperanza. Concretamente el proyecto de Muslin Relief se está centrando ahora mismo en proveer agua y comida a más de mil personas diariamente, varía entre mil y cuatro mil en función del día, como digo, en esta zona de Rafá y de Han Yunes. Así que por favor, por favor, por favor, os invito y os insto a que deis visibilidad a este proyecto, a que aportéis vuestro granito de arena y a que no desistáis ni dejéis de hablar de Palestina. Hay momentos muy críticos y muy difíciles y pensad que lo estamos viviendo en la distancia. Pero aún así, de acuerdo a ese hadith del profeta Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam, en el que toda la umma es parte de un mismo cuerpo y cuando una parte de ese cuerpo está herido, todo lo demás se resiente. Así es como nos sentimos. Pero de la misma forma, todos juntos tenemos la capacidad de cambiar las circunstancias. Sé que mucha gente creerá que esto es una completa utopía y además yo misma veo a veces un futuro incierto que me genera muchísimo rechazo y miedo. Pero no puedo dejarme llevar por eso. No puedo dejarme llevar por esa imagen, sino que tengo que seguir trabajando y esforzándome para mínimamente, en mi parcela de actuación, poder seguir haciendo buenas acciones que puedan ayudar de un modo u otro. Así que os dejo toda la información en el primer comentario fijado y en la cajita de información para que podáis ir a ver el proyecto y podáis, inshallah, colaborar con él para que juntos de verdad no dejemos de ser esa resistencia y ese puente que ellos ahora mismo necesitan. Ellos son el ejemplo de lo que significa ser creyente. Creyente de verdad, no de palabra, sino de corazón. Que aunque pierdas todo tu casa, tu familia, te quedes sin comida, estés viviendo en terror las 24 horas del día, etcétera, etcétera, tú sigas diciendo alhamdulillah y tú sigas reafirmándote en aquello en lo que crees y tú sigas además arriesgándote, sabiendo cuál va a ser un posible final que puede darse, ¿no? Pero es como esa sensación, ¿no? Esa actitud que tienen de no tener miedo a la muerte, ¿no? Por eso creo que este tema, el hablar de la ágira, el hablar de la vida bajo esa cosmovisión del islam ayuda mucho a entender ese comportamiento que ellos están teniendo que es absolutamente inspirador y ejemplar para todo el mundo, ¿no? Lo primero de todo, cuando los musulmanes hablamos de la vida, de este mundo que en árabe decimos esta dunia, ¿no? Este mundo es esta dunia vemos el mundo como algo caduco algo sin valor real algo que tiene un final es algo pasajero es algo anecdótico incluso, ¿no? Es decir, la idea es que el musulmán no debe apegarse a esta vida sino entenderla como un viaje un camino de paso una transición hacia no sólo la vida eterna sino hacia tu hogar es decir, la forma de verlo es como si mientras estamos en este mundo estamos viajando y cuando uno está viajando uno está disfrutando uno está improvisando también ¿no? y uno está fuera de su zona de confort realmente, ¿no? y al final del viaje coges ese avión que te lleva de vuelta a casa pues ese avión de vuelta a casa sería ese momento de la muerte y de la gira, ¿no? ¿Cuál sería la casa final? pues el lugar de donde provenimos el Yadna, ¿no? el lugar en el que pues estuvo Adam y Eva ¿vale? esa es la casa final el destino final al que todo musulmán aspira y me atrevería a decir cualquier persona creyente o no creyente todo el mundo está con la idea del cielo en la cabeza ¿no? es lógico y normal entonces, ¿cómo lo vemos los musulmanes? como digo, como una transición eso, ya de por sí esa idea nos ayuda enormemente a relativizar todo lo que ocurre aquí porque primero sabemos que es pasajero segundo sabemos que no tiene una mayor trascendencia y tercero sabemos que aquello que nos ocurre puede ser una oportunidad muy buena para nuestro propio desarrollo y para que obtengamos buenas acciones y esas buenas acciones son la moneda de cambio la esperanza y la protección que vamos a tener cuando nada más importe ¿vale? cuando muramos serán esas buenas acciones las que nos ayudarán a transitar el momento de la tumba serán esas buenas acciones las que nos ayudarán el día del juicio final para poder ir al Yadna por tanto todo lo que ocurra en este plano en el que estamos ahora terrenal es siempre beneficioso o se plantea bajo ese prisma bajo esa idea de poder obtener buenas acciones que nos beneficien en un futuro por eso digo que cuando hablamos del futuro no nos referimos a este mundo hablamos de lo que viene después o así debería ser siempre deberíamos tener el foco en eso ¿no? generalmente cuando fallece alguien a nuestro alrededor es cuando más conciencia tomamos de la muerte ¿no? pero realmente es algo que siempre debería formar parte de nuestro día a día a nivel social es un tema tabú mucha gente no se atreve a hablar de la muerte tiene incluso miedo pero es algo que nunca he llegado a entender porque creo que cuanto más se habla de la muerte más conciencia se toma de lo que es estar vivo yo en lo personal durante el máster estuve haciendo unas prácticas varios meses que era ir al cementerio de Coiserola y al de Montjuic en Barcelona y al de Terrassa yo iba obviamente como estudiante se hacía la exhumación de cuerpos y se analizaban y se estudiaban es decir yo estaba en contacto directo con la muerte pues todas las semanas y no era por una cuestión de morbo ¿no? o tal sino todo lo contrario el hecho de ver a esas personas fallecidas ver sus expresiones faciales ver cómo habían sido tratadas durante el entierro etcétera etcétera a mí me me hacía sentirme viva porque me recordaba que yo también acabaría ahí o sea era un recordatorio diario ¿no? y una forma de relativizar aquello que me pasaba en ese momento de mi vida porque era como es que no hay más verdad absoluta que esta y es el que todos vamos a acabar así nos guste o no queramos inventar pócimas mágicas para la eternidad o no ¿vale? pero por muchos potings que nos pongamos en la cara por muchas operaciones estéticas o por mucho lo que tú quieras la vida tiene un final y cuanto antes aceptemos eso y cuanto antes lo veamos así con claridad mejor vamos a vivir la vida que tengamos y el tiempo que estemos en este mundo porque le vamos a dar mucho más valor lo vamos a apreciar realmente damos muchas veces por sentado el tiempo que tenemos creemos que por ser jóvenes aún nos queda mucho por vivir pero quizás mañana es nuestro último día o ahora mismo ninguno de nosotros tiene garantía de nada y precisamente por eso bajo esta cosmovisión islámica el musulmán lo que tiene que hacer es trabajar cada día en sí mismo y en hacer las cosas mejor porque no sabes si ese día va a ser su último momento entonces como mínimo si este es tu último momento que la muerte te pille haciendo una buena acción y que esa buena acción sea un beneficio para ti en el ágila así es como debería ser otra de las ideas que también es importante es el hecho de que tampoco creemos que nuestro inicio esté en esta vida en el momento de nacer sino que nosotros ya venimos de un plano anterior ¿vale? es decir nosotros ya fuimos creados dicho así después de que Allah crease a Adam y nos conocimos en lo que se llama el reino de las almas ¿sí? hay un hadith muy bonito en el que el profeta Mohammed dice que las almas de las personas son como soldados que se reconocen unos a otros en este mundo ¿no? y que si ya en aquel momento tú sentías amor por otro alma y en esta vida coincides porque se dan las circunstancias va a haber esa reciprocidad mientras que si a alguien en su momento te generaba animadversión pues ahora también ocurrirá ¿no? ¿sabéis cuando conoces a alguien que dices ¡guau! es que tengo una conexión con esta persona brutal ¿no? siento que la conozco de toda la vida o aunque no conozca mucho sobre ella es que ya me cae bien desde el principio ¿no? ya hay esa sinergia esa complicidad esa conexión de algún modo ¿no? bien esto tiene que ver con el hecho de reconocer el ruaj ¿no? el alma dicho así traducido de uno con otro ¿no? entonces lo que creemos es que es nuestra alma no nuestro cuerpo físico ¿vale? el que ya existía no creemos en la reencarnación aprovecho aquí para aclararlo y después cuando se da esa gestación y estamos en el vientre de la madre desciende un ángel con nuestro decreto con el decreto de toda nuestra vida y en ese decreto ya desde la tripa de la madre se estipula la fecha de nuestra muerte es decir que el inicio de nuestra vida en este mundo es también el inicio del fin cuando nosotros nacemos es cuando empieza la cuenta atrás si lo queremos decir así ¿no? para dejar este mundo es como llegamos a este mundo pero ya estamos contando los días para marcharnos ¿vale? y como digo no todo termina aquí sino que tendríamos ese plano de las almas tendríamos este plano esta vida ¿no? luego estaría la vida de la tumba y luego vendría el juicio final y ya el yanda ¿vale? o sea que hay como varias secuencias pero como digo todo forma de un viaje y de una transición con ese fin último de que lleguemos al paraíso inshallah aquí hay algo también importante que es en lo que difiere el islam con el cristianismo por ejemplo ¿no? para los cristianos Jesús se sacrificó por toda la humanidad cuando fue crucificado ¿no? en la cruz los musulmanes no creemos que Jesús fuese crucificado sino que en el último momento pues se pudo cambiar esa situación por orden de Allah fue Allah quien protegió a Jesús de ese final y esta idea de que como Jesús ya ha expiado los pecados de toda la humanidad ya por ello todos nosotros tenemos derecho al cielo en el islam no se da así en el islam no existe este concepto por una razón muy sencilla porque si existiese sería como decir que entonces todos los ladrones o todas las malas personas asesinos etcétera etcétera que han venido después de de que Jesús ya expiase nuestros pecados pues van a terminar en el cielo igual es decir ¿dónde queda la justicia divina? ¿dónde queda la responsabilidad de cada ser humano? porque bajo ese planteamiento da igual ¿no? ser buena o mala persona porque el final va a ser el mismo para todos porque ya Jesús se sacrificó en nuestro nombre ¿entendéis? entonces el islam esto no lo plantea así el islam lo que concibe es la idea de que cada uno de nosotros es responsable de sí mismo de sus acciones buenas y malas y que tendrá que rendir cuentas por ello en el ágira en el momento del juicio final ¿vale? por tanto Jesús para nosotros es una figura importantísima tengo vídeos hablando sobre Jesús y haré más vídeos de cara a Navidad Inshallah tratando su figura porque tiene una importancia extrema en el islam no penséis que tiene un papel secundario ni muchísimo menos de hecho va a ser Jesús quien va a salvar a la comunidad musulmana cuando llegue el anticristo ¿vale? en la época final en los tiempos finales cuando se den esas señales mayores del fin del mundo bueno todos estos temas que sé que son más abstractos o más bueno curiosos ¿no? para muchas personas pero como digo Jesús tiene un papel muy importante para nosotros pero ese papel no está vinculado o no es sí no está asociado a la responsabilidad de nuestras acciones sino que somos nosotros los que tenemos que rendir cuentas por aquello que hacemos y por tanto tenemos pleno derecho y plena conciencia de las cosas que están bien y que están mal de acuerdo a esa guía ¿no? a partir de ahí como digo hay varios elementos también importantes como el hecho de que ni el dinero ni los hijos familia absolutamente nada te servirá cuando partas de este mundo es decir lo único que llevarás contigo serán tus buenas acciones no importa si eres una persona rica si eres una persona pobre si tiene varios hijos o si no tiene ninguno si tal no importa eso porque ni tus hijos ni tus riquezas van a poder interceder por ti así que no sirve de nada en este sentido apegarse ni siquiera a estas cosas y este es otro de los planteamientos porque yo veo mucho que en la sociedad de cara a los hijos sobre todo hay esta idea de que no el hijo es mío porque yo lo he parido ¿no? y el islam no lo plantea así el islam plantea a los hijos como una como una responsabilidad que Allah te ha dado para que la cuides ¿sí? y para que tú le des lo mejor de ti mismo pero es un préstamo es decir el hijo no te pertenece a ti pertenece a Allah ¿no? y precisamente por eso Allah te lo puede quitar o te lo puede dejar el tiempo que sea es decir no es algo tuyo propio y bajo esta misma idea por eso después cuando tú te marches nada de eso va a importar porque todo eso forma parte de 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 ese sustento que Allah ha querido darte para facilitarte la vida para que puedas digamos vivirla plenamente de acuerdo a su decreto pero no es algo que te pertenezca ni una propiedad como por ejemplo ¿no? una casa o tal ni el dinero que tienes en el banco absolutamente nada es que ni siquiera la salud te pertenece ¿sí? ni tu propia vida te pertenece por eso en el islam se ve mal el tema del suicidio ¿vale? porque no eres digamos no tienes derecho a quitarte la vida porque esa vida no es tuya quien te ha dado la vida es Allah y quien te la quita es Allah es decir todo forma parte de ese decreto tú no dejas de ser una herramienta si es una forma de vivir diferente y sé que todo esto son temas que generan mucha controversia por el tema de la eutanasia etcétera etcétera y que hay casos de suicidio donde la persona tenía de base una enfermedad mental ¿vale? o sea aquí hay muchas otras cosas que se pueden matizar dentro del islam ¿vale? porque ahí está el concepto de ser mukadla que es el hecho de ser plenamente consciente y responsable de uno mismo y ser cuestionado en base a eso hay muchas cosas ¿vale? por tanto tened en cuenta que yo aquí estoy compartiendo la idea general pero no significa que no haya excepciones con una cosa o con otra ¿sí? pero el parámetro general es el hecho de que tú no puedes quitarte la vida ni tampoco puedes actuar sobre tu cuerpo o sobre tus hijos o sobre tal como si fuese algo tuyo por eso las operaciones estéticas no están permitidas ¿sí? o tal porque al final todo absolutamente todo es un préstamo es una es una responsabilidad y es un regalo también que te da Allah subhanahu wa ta'ala un regalo que debes cuidar que debes proteger que debes alimentar nutrir ¿no? y mejorar pero por eso cuando te marchas de este mundo todo eso queda atrás todo eso ha estado ahí a tu lado acompañándote mientras has estado de viaje pero cuando te vayas a coger el avión de vuelta a casa solo te llevarás contigo una maleta y esa maleta serán tus buenas acciones así que de ahí la importancia de entender el por qué pues hay gente que vive la vida de otra manera y sobre todo pensando en esa actitud que os decía de Palestina ¿no? de de la gente allí el hecho de decir Alhamdulillah por no tener nada lo que demuestra es que el único apego que existe real en su corazón es el apego a Dios a Allah y ese es el verdadero apego que todos deberíamos tener porque todo lo demás va y viene todo lo demás no te pertenece excepto el hecho de reconocer que tú eres un siervo de Allah y que estás en plena necesidad de él siempre y que solo es él quien puede darte y quitarte lo que considere ahora ya sabéis cuál es nuestra idea en relación a esta vida y esto también es algo que obviamente desde determinados grupos extremistas pues lo han utilizado ¿no? han hecho esa instrumentalización del mensaje a su favor pues para determinadas cosas hay que tener mucho cuidado con eso pero también pues hay que tener presente ¿no? hablarlo con total naturalidad pues cuál es la idea que tenemos los musulmanes de la muerte de la vida y de todo esto ¿no? en general así que pues nada espero que os haya gustado esto ha sido solo como el pica pica digamos porque como digo va a ser una serie de cuatro vídeos y en el próximo hablaremos de la tumba de cuáles son esas tres preguntas las más importantes de toda nuestra vida que vamos a recibir o a tener cuando estemos en la tumba la tumba la tumba